¡Hakimi! ¡Martínez! ¡Bellingham! ¡Salen de contragolpe! ¡Un buen pase y esta podría ser la buena! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Sí! ¡Justo lo que estaban buscando! ¡Gran pase al vacío a ver si llega! ¡Encontró una forma! Beckenbauer Saliva, se anticipa bien y lo consigue Consigue el pase Sirve un buen pase Y lo vio venir Se la señaló muy bien y la recibe Se lanza por la derecha Demuestra tener habilidad con los pies La defensa terminó imponiéndose Pero fue todo un reto sin lugar a dudas Muchísima gente dentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio ¡Atención con esta! ¡Bellingham! Lo presiona con insistencia No lo deja en paz Martínez Buena distribución de la pelota Costa Curta Quiere superar a la defensa ¡Se escapó! Así es como resuelve un experto Un pase bien medido Birx Se crece con esta jugada Eso es estar alerta Pase al hueco ¡Argmailingham! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Ahora están arriba por dos ¡Gol!